Si no hablaras tal vez mejor Decir te quiero mi amor Sin hablar yo tal vez podré Decir amor me voy Adiós amor adiós No tienes que llorar Por muy lejos que esté Me sentirás cerca de ti Adiós amor adiós Es hora de partir Más pronto volveré A donde fui feliz Si no hablaras tal vez mejor Decir te quiero mi amor Sin hablar yo tal vez podré Decir amor me voy Adiós amor adiós No tienes que llorar